Bueno, así como está, lo vamos a llevar a la gomería y le vamos a cambiar las cubiertas delanteras por unas de reciente adquisición y después a la vuelta, bueno, vamos a seguir con el tema de la estética yo tengo que hacer el RTO para ponerlo legal y vamos a seguir con el tema de la estética pintura, capot, bueno, un poquito mejor esta es toda la mugre que tiene encima cuando lo lave creo que va a tener 20 o 25 kilos menos de tierra hasta luego